Un hombre de 29 años murió víctima de agresión con arma de fuego. El incidente se dio en una calle solitaria del barrio Las Aralias, en Huásimo de Limón. El fallecido fue identificado como Eli Esteban Fernández Ramírez y recibió al menos cuatro impactos de bala tanto en su cabeza como en el tórax. Según versiones, el hombre manejaba su carro que utilizaba como taxi pirata, acompañado de otro hombre. Y por razones que se investigan, el pasajero sacó una pistola y le disparó en múltiples ocasiones. El ahora oxiso intentó salir de su carro, pero las fuerzas no lo dejaron y se desvaneció perdiendo la vida. Los socorristas de la Cruz Roja llegaron al lugar, pero ya el hombre no presentaba signos vitales. Al llegar a la escena encontramos al masculino, efectivamente, con heridas de arma de fuego. Tenemos en cuatro o cinco hospitales. Según los oficiales de la Fuerza Pública, el agresor salió corriendo por unos matorrales cercanos. El día de ayer, horas de la noche, exactamente en Huásimo, le ocasiona la muerte a un taxista pirata. Le impactan con varios disparos en diferentes partes de su cuerpo. Nuestros oficiales se trasladan al lugar con el fin de recolectar la evidencia y ver si se logran ubicar testigos. En este momento también estamos trabajando para ver qué otro indicio podemos rescatar. ¿No hay detenidos? De momento, ninguno. Un ajuste de cuentas pudo ser la causa de este crimen. Los agentes del Organismo de Investigación Judicial continúan con la búsqueda por la zona de Huásimo de Limón para dar con el agresor.